Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia e inicio una nueva serie de vídeos de teoría del análisis musical, que vamos a dedicar a las notas de adorno. Intentaremos resolver algunas de las cuestiones principales, como qué son y qué tipos hay, y lo más importante, cómo detectarlas sobre la partitura según sus características principales. Esperemos que estos vídeos os ayuden a entenderlas y, sobre todo, descifrarlas. Antes de empezar con la teoría, es importante aclarar que yo suelo denominarlas indistintamente como notas extrañas o notas de adorno, ya que ambos términos están ampliamente aceptados entre los músicos. ¿Y por qué es tan importante conocer las distintas notas extrañas que existen? Bueno, cualquier pasaje o fragmento musical que esté escrito en un lenguaje tonal o modal implica que un número variable de las notas utilizadas corresponden a la sintaxis armónica de ese mismo pasaje, pero no todas. Claro, ocurre que un acorde puede ser de tres o cuatro sonidos, a veces hasta cinco. Pero durante lo que dure ese acorde nos podemos encontrar muchas notas. Algunas de ellas pertenecerán y coincidirán con las del acorde, las que denominamos como notas reales, y otras tantas no van a ser del acorde, y estas son las que denominamos como notas extrañas o notas de adorno. Es decir, que la codificación de las notas entre reales y extrañas es un paso fundamental para saber siempre sobre qué acorde estamos analizando, y por lo tanto una tarea muy importante para el análisis armónico. Vamos a ver dos ejemplos muy breves de fragmentos musicales, ambos en la tonalidad de do mayor. En el primero estamos en una textura muy vertical y acórdica, lo que llamamos textura homofónica, en la que todas las notas de los acordes son reales, como podéis observar en la sucesión de primero quinto y quinto primero. Pero en el ejemplo ve, a la derecha, las texturas de melodía acompañada. ¿Y qué es lo que ocurre? No tenemos una, ni dos, ni tres, sino varias notas de adorno en torno a la línea melódica que no pertenecen a los acordes de tónica ni al de subdominante . De hecho, incluso una nota de adorno es cromática, hay un sol sostenido. Para ser un fragmento breve de tres compases han aparecido muchas notas de adorno. Bien, pues esto va a ser lo normal en cualquier obra musical. Pero vamos a ver otros dos ejemplos. El fragmento C está en re menor y se trata de una fuga de Bach, es decir, que tenemos una textura contrapuntística. Esta es la más compleja a la hora de determinar qué notas son extrañas y cuáles reales, ya que el ritmo armónico va variando continuamente. En el ejemplo de mi emol mayor tenemos un pasaje monódico que surge a partir de un acorde de séptima de dominante. En los pasajes monódicos dependerá de si son arpegiados o se mueven por grados conjuntos para saber qué acordes están haciendo o si simplemente son puramente horizontales. Y este es el punto al que quería llegar en la explicación, el que nos conduce a la conclusión más importante. Pero antes hagamos un repaso de lo que acabamos de ver. Según la textura del pasaje musical que queramos analizar, la cantidad de notas de adorno y notas reales será distinta. Los fragmentos homofónicos son los más sencillos de analizar ya que todas las notas van a ser reales o prácticamente todas. En la melodía acompañada aparecerán muchas notas extrañas, pero generalmente en la línea melódica, en la principal, aunque en el resto de voces intermedias que rellenan la armonía o la línea del bajo también pueden tener notas de adorno, pero en menor cantidad. La monodía siempre dependerá del contexto y la textura contrapuntística será sin duda la que más difícil nos lo va a poner para poder plantear un análisis armónico. Pero entonces, ¿cómo me las voy a apañar yo para poder cifrar los acordes y saber qué notas son reales y cuáles no? Tranquilos porque hay un pequeño truco. Volvemos al punto más importante que habíamos dejado sin mencionar antes. Aunque lo que voy a decir se va a cumplir como norma general, eso no quita que debamos saber qué características especiales tienen cada una de las notas de adorno, cada una de los siete tipos que iremos viendo en esta serie de vídeos. Pero como decía, hay una norma general y es que, si una línea melódica en cualquier voz se mueve por salto, es decir, que hace un intervalo de tercera o superior, implica que tanto una como la otra nota son reales del acorde, porque, y aquí viene la clave, las notas solo pueden saltar si se mueven de una nota del acorde a otra. Si la línea melódica por el contrario se mueve por grados conjuntos, ya dependerá del contexto y ahí intervendrán las características de cada tipo de nota de adorno. Por supuesto, esta norma tendrá sus excepciones que veremos concretamente en uno de los tipos de notas de adorno. Mirad, es muy sencillo. Vamos a volver a dos de los ejemplos anteriores. Si os fijáis en la diapositiva, en ambos ocurre que automáticamente las notas que saltan y que he marcado en rojo en la diapositiva forman las notas de los acordes reales. Las que van por grados conjuntos son las que, en base a las características de los tipos de notas extrañas que iremos viendo, tendremos que ir clasificando como reales o no. Pero de entrada ya tenemos una gran pista para poder ir descifrando los acordes de cualquier pasaje musical. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las notas extrañas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndose al mismo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.